Música Soy Itzel Shadani Barra Martínez, estudio danza para ser maestra. Desde chiquita mi mamá me metió a clases de jazz y la maestra le dijo que me cambiara a clases de ballet. Música A los nueve años en la Universidad Autónoma de Querétaro hay un taller que es como carrera profesional pero solamente dan ballet. Hice el propedéutico y entré. Música Y fue ahí cuando me empecé a dar cuenta que realmente era lo que quería hacer. Estaba en primaria y secundaria y cuando llegué a secundaria mis amigas me decían, ¿en serio si te quieres dedicar al ballet? Y yo sí. Música Música Me gusta mucho la danza, no sé, o sea, podría vivir bailando y no solamente el ballet sino me gusta mucho bailar salsa. Música Quiero como tomar otras clases como de hip hop, he tomado de belly dance que también me gusta mucho, como todo el tipo de danza me encanta. Es como, es algo que me llena y siento que es otra forma de expresarme, que me expreso mejor que cuando hablo. Ahorita solo estudio danza en la escuela y por los horarios es que se complica un poco todas las otras clases, pero de repente me meto a cursos. Mis papás están divorciados, mi mamá vive en Querétaro, mi papá vive aquí en el distrito, con mi mamá me llevo súper bien, es como mi mejor amiga. Y con mi papá apenas hace un año recuperé la relación con él. Dejé de hablarle como 10 años, pues por las peleas y todo eso, entonces no tenía como un miedo a hablarle a él, pero ya ahorita estamos muy bien. La danza clásica a mí me cuesta mucho trabajo por mi tipo de cuerpo, que soy de gustos pesados. Entonces, es como forzarme a mí a lograr las cosas, o sea, el esfuerzo que intento para lograrlo, es como lo que me da satisfacción y cuando lo logro, pues ya me da gran alegría. Yo dejarle algo a los demás y que mis alumnos cuando tenga, si llegan a ser grandes, que haya sido gracias a mi ayuda. Y pues igual también es bien padre que no solamente tú enseñas, sino que de ellos tú aprendes y te retroalimentas. Y pues igual después ya juntar lo que sea para poder poner mi academia. Los niños me gustan mucho. La educación en México como que ha ido bajando, entonces quiero como ayudar a que otra vez regresen los valores a las generaciones futuras. Y pues también quiero tomar como más complementos de psicología. Yo me veo en el futuro saliendo de la carrera en un curso de Hip Hop en Alemania, que dura un mes y medio. Y saliendo de ese curso, mi plan es viajar por Europa para ir a diferentes compañías de ballet o distintos tipos de baile. Y estar como observadora o igual tomar las clases si es posible para sacar ideas y ver cómo está el mundo de la danza internacionalmente. Y después de estar viajando, regresar aquí para poder aplicar todo eso y hacer que la danza en México vaya subiendo de nivel. Soy Itzel, estudio de licenciatura en docencia para danza clásica y también tengo 22 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!